el evangelio de este viernes se abre con una expresión de jesús que nos invita a una profunda reflexión dice el señor en esta en este discurso de despedida en verdad en verdad os digo vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre vosotros estaréis tristes pero vuestra tristeza se convertirá en alegría bueno cómo interpretar estas palabras de jesús porque tenemos también claro que el mensaje de jesús es un mensaje de alegría cuando el resucitado se muestra los suyos les dice alegraos la vida cristiana es vivir en la esperanza en la esperanza en que la vida eterna nos ha sido concedida por jesucristo luego ya la alegría se vive en esta vida no únicamente la alegría la esperamos en la vida eterna los cristianos no son como los maestros de la sospecha dicen los cristianos no son los que se amargan en esta vida esperando ser ser felices en la próxima no eso no es así el señor nos da el ciento por uno en esta vida antes de darnos el don de la vida eterna nos da el ciento por uno bueno entonces a qué se refiere el evangelio con estas palabras vosotros lloraréis mientras que el mundo estará ley alegre reirá bueno hay una expresión de chesterton también me ha venido a la mente al preparar esta breve reflexión la expresión de chesterton es la siguiente la alegría es la pequeña publicidad del pagano y el gigantesco secreto del cristiano dice chesterton es la pequeña publicidad del pagano es la falsa publicidad del pagano si en este mundo existe una aparente felicidad una aparente alegría pero en el fondo es frivolidad no es verdadera alegría es frivolidad hay muchas carcajadas en la vida frívola muchas carcajadas que en el fondo esconden un corazón triste y amargado el mundo está aparentemente alegre no es verdad el mundo está triste tiene su corazón triste y a veces intenta compensar esa tristeza en la en una alegría frívola en la carcajada vacía de contenido mientras que hay muchos rostros serenos serenos hay muchos cristianos que son también penitentes que abrazan la cruz de la penitencia del sacrificio en esta vida y que aparentemente ese sacrificio no es agradable a nuestra carne pero aún no siendo agradable aún suponiendo un sacrificio una mortificación sin embargo viven ese gigantesco secreto de la alegría en el seno de su corazón quizás no tenga muchas carcajadas pero tienen un gran un gigantesco secreto de alegría que es la esperanza cristiana en su corazón repito pues la frase de chesterton la alegría es la pequeña publicidad del pagano tal vez la falsa publicidad del pagano y el gigantesco secreto del cristiano nos preparamos pues con alegría pero al mismo tiempo con conciencia de penitencia de renuncia de sacrificio de mortificación a ese don del señor en pentecostés y a ese don del señor en su parucía